Equipémonos. Ah, ah. ¿Qué? Necesito un arma. No la necesitas. Joel, ¿puedo cuidarme sola? No. Solo quédate aquí. Bien. Esperaré hasta que me maten por culpa de ustedes dos. Esto queda registrado como el peor maldito trabajo que hayas hecho. Es uno de los peores. ¿Por qué Tess estuvo de acuerdo con esta misión suicida? En realidad fue idea suya. ¿En serio? Bueno, entonces no es tan lista como pensé. Pero al diablo con ella. En serio, debes regresar a la niña donde la encontraste. Bill, no puedo llevarla de regreso. Entonces dile que empaque sus cosas y se las arregle sola. Déjame contarte una historia. Había una vez una persona que me importaba. Era un compañero. Alguien a quien tenía que cuidar. Y en este mundo ese tipo de mierda sirve solo para una cosa. Que te maten. Entonces, ¿sabes qué hice? Aprendí la maldita lección. Y me di cuenta de que tenía que estar solo. Bill, no... no es así. Es... Mentira. Es exactamente así. ¡Hey! ¿Qué te dije cuando bajamos las escaleras? ¿Qué te dije? Solo estoy acomodando la estúpida pila. ¡No toques! Maldición. Si sigues de niñera lo suficiente, terminará explotándote en la cara. Podemos seguir con esto. Ten. Sigamos con esto. Uf, tienen control esta elección con su boca.